Hoy es miércoles 21 de enero 2013, son como las 12 del día Y aquí vamos, esta calle es la primera que sale cuando agarras el monumento de limón A mano izquierda para el lado de Michoacán, viniendo de Colima, la estación, mano izquierda El monumento de limón, mano izquierda Y ahí agarras esta calle, no sé ni cómo se llama Pero aquí vamos Hoy este día visitamos San Juan de Lima Jorge Cabrera, sector Allende Y me dan ganas de irme por ahí Vamos a irnos por acá Se vende este terreno Informe 0155 26 27 02 33 No, 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 no No, 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 no Un parque Biblioteca pública municipal número 8892 Maestra Griseta Álvarez Ponce de León Buena culta Y se pauta, ¿qué más?